Muy buenas noches, bienvenidos a la campana, iniciando esta semana y a puertas de iniciar también la novena navideña, aunque algunos ya empezaron a recibir los aguinaldos navideños. Iniciamos, primer campanazo, muy nutrida, bastante gente acompañó al candidato a la gobernación Sigifredo Salazar en su fiesta navideña, en su fiesta decembrina, cumplida este fin de semana, por lo menos 1.200 personas, contando por encimita, por boletas vendidas, ocupación del establecimiento, sillas y sobre todo la cantidad de gente haciendo cola para entrar. Un evento de integración de alegría en donde cada uno de los asistentes respaldó, expresó su beneplácito con esta candidatura a la gobernación del departamento de Rizaralda, Sigifredo Salazar. Segundo campanazo y seguimos con esta candidatura del Partido Conservador. Hoy fueron oficializadas nuevas adhesiones a este proyecto político de Sigifredo Salazar. Primero, Bernardo López, destacado líder liberal del municipio de Dos Quebradas, dijo, confío plenamente y respaldo a ojo cerrado a Sigifredo Salazar. Por su trayectoria, por su carisma y por su compromiso a la hora de gobernar y de administrar el departamento de Rizaralda. Bernardo López, del Partido Liberal. Y entre tanto, Julián Chica, concejal por dos períodos en Dos Quebradas, destacado líder del municipio industrial, quien fuera asesor también en la administración de Diego Ramos y hoy aspirante a la asamblea de Rizaralda, también dijo, yo estoy con Sigifredo Salazar, respaldo ese proyecto político porque lo conozco y confío en sus capacidades. Durante esta época decembrina que algunos dicen está baja la nota política, algunos van creciendo sustancialmente, recibiendo apoyo, como el caso del candidato por el Partido Conservador, Sigifredo Salazar. Apunte durante la rueda de prensa de adhesión de Julián Chica, Sigifredo Salazar, un personaje encargado de lengua de señas y especialmente dijo, esta es una campaña incluyente en donde los discapacitados tendrán trato especial en la administración. Un muy buen punto que se anota el candidato a la gobernación, Sigifredo Salazar. Tercer campanazo y cambiamos de tercio, Alcaldía de Pereira. Se especula una nueva aspiración y ya hemos conocido, se especula de la llegada de los concejales Juan Carlos Reinales y Jessy Rosos. ¿Se acuerdan ustedes del barullo, la pataleta, la división que se hizo en el Partido Liberal a la hora de escoger el candidato único? Pues bien, nos dicen, nos dicen que muy seguramente ellos ya están en diálogo y muy cercano a Álvaro Ramírez González, quien muy seguramente aspirará a la Alcaldía de Pereira por el Centro Democrático, enarbolando las banderas del uribismo en Pereira y en el departamento de Risaralda y como lo han dicho por ahí, por el salvamento y resurrección de la capital de Risaralda, Álvaro Ramírez González. Veremos si esta aspiración también cuaja. Suena en la campana el diputado conservador Hugo Armando Arango, muy nutrida también su fiesta navideña con su equipo de trabajo creciente en dos quebradas en el área metropolitana, es decir, tiene fuerza propia. Algunos decían, no le apostaban que tuviera tanto caudal después de que se separó del hoy representante Mauricio Salazar, pues no, tiene vuelo propio. Hugo Armando Arango ha demostrado que tiene fortaleza y su equipo de trabajo está muy fuerte de cara a las elecciones del próximo año. No suena en la campana lo que nos dimos cuenta, nos contaron y nos vimos en el Centro Comercial Arboleda. Recuerdan ustedes, ingresando por los lados del parqueadero, la organización gubernamental Huellas, dedicada a recuperar los animales de la calle, a entregar esos perritos en adopción, esos perritos que abandonan, que tenían un local para que vendieran algunos productos caninos, algunos productos para animales y así solventar su muy importante y loable labor. Pues bien, nos han dicho que en el Centro Comercial les pidieron el local, les dijeron préstenos un ratico y en lugar de este establecimiento para proteger los animales, ahora están vendiendo los abonos para las corridas de toros. Qué paradójico, quitan a los animales que están protegiendo a los animales para darle cabida a los que los maltratan en las corridas. Eso sí, al que le gusta, le sabe. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com y recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.